Oye, Zahid, ¿es cierto que tú conocías a un cuate que caracterizaba así, que, ya sabes? No, sí. Ay, a mí me dijeron que sí. Mira, de hecho yo no soy Zahid, soy una caracterización de él. ¿Cómo crees? Así como lo oyes. Oye, entonces te dejó igualito, ¿tú quién eres o qué? Me llamo... Ah, ya no sea payaso. Ya, mejor vamos a ver a este gran caracterizador. ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Frida? ¿Qué haces o qué? Lo que quiso decir es que la trajo a la vida nuestro gran amigo, el caracterizador Ricardo Romero. Así que vamos del otro lado del estudio a poner... Pero ya dame la botella que ya tomaste demasiado. Bueno, nos echamos una. Desde tú y yo es que... ¿Qué pasó, mi buen Ricardo? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Ahora qué andas haciendo aquí con el jovenazo? Pues aquí, caracterizando a Diego de Grinch. ¿Y si habrá sido muy Grinch el buen Diego? Pues igual era mujeriego, entonces yo creo que tenía que tener su carácter para domarlas. Ay, tu parrandero y jugador. Oye, a ver, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Que por lo que nos has contado de todo un poco. Bueno, pues empecé maquillando hace más de 40 años. Estudié arquitectura, hice teatro, comedia musical, 15 años. Vendías pozole los domingos. Hay que irse reinventando cada 20 años. Oye, pero entonces, ¿cómo ves si ahorita te traigo a Frida para ver si con maquillaje le quitas la borrachera? Sí, claro, ya la vi ahí, que está medio mal, a ver si con el agüita se le baja. Exacto, y le pones adoca aquí, algo navideño. Claro que sí. Cámara. Hasta nos vemos, Diego. Ándale, Frida, ahora sí, qué diferencia de carita. Ya, es que ya, me hacía falta un retoque. Y el ponche con piquete. Pero ese al ratón, bueno, ya faltan unos cuantos días para Navidad y ahora sí te deschongas. Súper. Yo creo que nada más te hace falta una esfera aquí, es más, déjame ir por ella. Oye, no encontré, pero mira, estos como deditos de queso te pueden quedar preciosos. Bueno, mejor cómetelo, mira. Ay, ya, ya tiraste. No te pasas, ya me voy. Muy buen Ricardo, pues muchas felicidades, que te rifas chido con lo que haces. Gracias, pues aquí estamos para servirte. Bien, entonces, nosotros regresamos a... Oye, 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 ¿cuántas tú? Ah, de que me maquille. Claro, pues ¿de qué otra cosa? No, pues yo me dejo llevar y ya, mira, cierro mis ojos y haz lo que quieras conmigo. Ok, así le dijeron a mi hermana y ahora tiene dos chamacos, o sea que... No importa, pues los que tenga. A ver, yo me siento y flojito, sale. Ok. No inventes, mi buen Ricardo, ahora sí reviviste a tres grandes. Oye, tú también eres grande, fíjate. Gracias. Nosotros regresamos al foro de Sare el Sol y ahora sí, mi Diego, me voy a llevar a tu Frida. Vente, vamos a cotorrear. Ahí te quedas tú con... ¿Ahí dónde está? Ya no te veo. Ay. Vente para acá.